hoy vamos a hacer escalope milanesa de escalope de pollo picamos el perejil el ajo batimos para calcular para medio kilo de suprema fileteada entre 3 y 4 huevos lo batimos bien 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 le agregamos el ajo y el perejil fresquito cortadito chiquitito se lo agregamos todo al huevo y ahí empieza la fiesta acá arrancamos ahora le agregamos sal a gusto pimienta también a gusto le puedes agregar lo que vos quieras los condimentos que vos suelas usar y te gusten usar para milanesa se lo puedes agregar yo le agregue orégano soy un gran consumidor de orégano no es necesario agregarle a esta receta orégano pero bueno te repito va en consideración de cada uno no y su mano en la cocina la harina que tengas a mano 3040 da lo mismo hoy en día no te puedes dar el lujo de comprar algo en especial esto sirve bueno ahí está mi mesada que es un quilombo un lío para que vean que esto no es la tele esto es mi casa un quilombo bueno le agregas harina 200 gramos de harina aproximadamente al huevo lo batiz lo batiz hasta formar una masa chiclosa y homogénea batiz 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 así 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 paciencia batiz y bueno y ahí le empezás a meter el pollito para unirlo bien como en un lodo adentro del huevo y la harina bien ahí 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 que quede bien pero bien empapado el pollo perfecto lo dejas reposar cinco o diez minutos en la heladera lo puedes dejar reposar yo aparte le agregué un bol de harina no es necesario lo hice para que salgan un poquito más gruesitas a los gorditos nos gusta la comida más contundente y las milanesas sobre todo y de ahí a la sartén tranquilo vuelta y vuelta diez minutos cada milanesa o cada partida de milanesa y así está quedando no te olvides si te gustó el vídeo dale me gusta seguime en youtube y este es el plato señores este es el plato con una ensaladita de lechuga y tomate maravilloso dale me gusta y seguime